Esta semana Antena 3 comenzó a anunciar, de nuevo, la película Palmeras en la nieve, una de sus armas pesadas y que estaba reservando para programar un día que la competencia hiciese un estreno importante. Y finalmente, ya ha puesto fecha a la película de Mario Casas, el próximo lunes a partir de las 22,45 horas. Eso sí, la de A3 Media solo emitirá la mitad de la película ya que, debido a su duración, dos horas y 43 minutos, ha decidido dividirla en dos y emitir la segunda parte en otro día aún por decidir. De este modo, la cinta dirigida por Fernando González Molina se enfrentará finalmente a la puesta de largo de vivir sin permiso, la nueva serie de A3 Media para Telecinco protagonizada por José Coronado y Alex González. Un estreno que se realizará por todo lo alto, con un estreno multicanal que permitirá ver el cumpleaños de Nemo Bandeira, Coronado, en Telecinco, FDF, Divinity, Energi, Bemad y Mi Tele, a las 22,40 horas. Recordemos que Antena 3 ya programó en su día Palmeras en la nieve para enfrentarse a la verdad en Telecinco en la noche de su estreno, pero al final Mediaset decidió posponer el mismo, y Antena 3 esquivó la contraprogramación con un especial llamado La noche de hay Palmeras en la nieve, del mismo modo que Telecinco emitió La noche de la verdad. ¡Suscríbete al canal!